¿Qué tal amigos de Mundo Hispánico? Soy Elidip Queazo y les saludo desde nuestra sede principal en Atlanta, Georgia, como siempre con las noticias más relevantes de este día. La Corte Suprema decidirá si Donald Trump puede poner fin al programa de acción diferida para los llegados en la infancia, mejor conocido como DACA. ¿Qué tal amigos de Mundo Hispánico? El presidente ordenó poner fin al programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA, por sus siglas en inglés, en 2017, lo que dio lugar a protestas y un intento fallido de salvarlo por parte del Congreso. Tribunales federales en California, Nueva York, Virginia y Washington han impedido su aplicación inmediata. Un juez federal en Texas lo declaró ilegal, pero se negó a ordenar su bloqueo. DACA fue creada bajo una orden ejecutiva y brinda a algunos inmigrantes indocumentados, conocidos como soñadores o dreamers, que fueron traídos a los Estados Unidos cuando apenas eran niños la oportunidad de recibir una suspensión de deportación durante dos años renovables y ser elegibles para un permiso de trabajo. El programa protege a unas 700.000 personas traídas sin autorización a Estados Unidos en la infancia o que vinieron con sus familias que permanecieron en el país luego de vencer sus visas. Aunque la administración de Trump anunció su plan para eliminar DACA hace tres años, los tribunales federales han dictaminado que la eliminación no podría aplicarse de manera retroactiva y que el programa debería reiniciarse. En medio de una polémica crisis, la patrulla fronteriza nombró a su nuevo jefe. Mark Morgan asumirá el control de la patrulla fronteriza en medio de las denuncias sobre las condiciones de detención de menores en el país. Morgan es un veterano del gobierno de Barack Obama en contra de las separaciones de familias indocumentados, aunque en los últimos meses ha comparado a los menores migrantes detenidos en el país con futuros pandilleros. Yo he estado en instalaciones de detención de inmigrantes irregulares y me encontré con estos individuos, los llamados menores de 17 años o menos, y los miré a los ojos y dije, este es un próximo miembro de la banda MS-13, Omar a Salvatrucha, es indiscutible, apuntó Morgan en una entrevista en enero con la cadena Fox News. Ahora llega la patrulla fronteriza en medio de la controversia por las condiciones de arresto de los menores migrantes detenidos y tras la difusión de una fotografía impactante de un padre salvadoreño con su hija, fallecidos cuando intentaban cruzar el río Grande en la frontera con México.